Échale para acá ¿Cuántos años tienes tú ya? ¿80 y qué? 84 Ya burro era, ya caballo a veces el macho A ver dale, sacúdelo para adelante ¿Eh? Sacúdelo para adelante ¿Eh? Voy a fumar el traje ¿Y tiene rienda este o no tiene rienda? No, no, si tiene rienda A ver, chicotealo para adelante Calalo ¿Eh? Calalo ¿Ah, comparrayalo? No, así nomás 84 años y se quebró en septiembre Mira, aquí el 15 Quinto chingón no armaba a chingarme Y le lanzaba yo el burro y le lanzaba Y luego sacé la soca Dije, no, hijo de la chingada No, pues no, no tuvo miedo